¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les voy a mostrar cómo se fertiliza una planta en agua. En esta ocasión un teléfono, un potos, el común, el verde, esta plantita bastante bonita, ya que pues ha empezado a perder el color en su follaje y esto quiere decir que necesita fertilizante. Se le ha estado acabando el nutriente y nosotros tenemos que apoyarla con fertilizante. Yo voy a fertilizarla con nitrofosca, este fertilizante que tenemos por aquí, el cual es el que yo utilizo normalmente en todas mis plantas. Vamos a devolverle el color a estas bonitas hojas y también nos ayudará a que empiece a crecer, a que se estire, a que nos brinde nuevas hojitas. Así que si tú tienes plantas en agua y no sabes cómo fertilizarlas, el día de hoy te voy a mostrar cómo es que yo fertilizo mis plantitas. Así que no te despegues. Muy bien, lo que vamos a necesitar es un recipiente con agua pequeño, no necesitamos mucho y vamos a utilizar nuestro fertilizante. Yo voy a tomar esta cantidad simplemente, ¿ok? Lo que tomes con estos dos deditos. Así, mira, nada más. Te voy a contar las bolitas que tomé aproximadamente. Vienen siendo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, porque esta está muy grande. Entonces vamos a diluir nuestras bolitas en el agua para aplicarlas a nuestra plantita. Yo aquí ya tengo una botellita con la misma cantidad de agua porque pues las voy a agitar aquí muy bien para que se mezclen y sea mucho más rápido el procedimiento. Voy a colocarlas aquí dentro de la botellita. Déjenla como para que vean. Aquí van, miren, y las vamos a echar todas ahí. Todo lo que tomamos lo vamos a colocar dentro de la botellita. Ahora, a ver si las enfoca. Ahí están, miren, aquí. Ahí andan flotando, ¿ya las vieron? Entonces las voy a mezclar bastante bien hasta que ya no veamos nada de bolita, que todo se mezcle muy, pero muy bien. Ahí se ven todavía. Vamos a darle un poquito más. Antes de continuar con el video, quiero mencionarte que tenemos nuevo canal. Canal que está enfocado en suculentas. Así que si a ti te fascinan, te encantan las suculentas, este canal será para ti. Toda la información te la voy a estar dejando aquí abajo en la descripción, en el comentario fijado, en una tarjetita aquí en la parte de arriba que estará apareciendo para que vayas y te des una vuelta. Este canal se pondrá muy interesante ya que se tocarán bastantes temas como ubicación, clima, riego, reproducción, sustrato, temporada de reproducción, métodos de reproducción y muchas cosas más. Así que corre, ve, ahí te espero para que no te pierdas ninguno de los videos de las suculentas que están por llegar. Así que ahora sí, continuemos con el video. Y listo, acabamos de mezclar el fertilizante. Pueden apreciar que ya se ve un poco turbia el agua, ya no se ve transparente como ahorita. ¿Esto por qué? Pues ya lleva fertilizante. Y así, tal cual, lo vamos a aplicar en nuestra pecerita para que nuestra planta del teléfono empiece a aprovechar el nutriente del fertilizante y se ponga bastante, bastante bonita. Y listo. Ahí, pues la vamos a mantener. Síganla colocando donde la tenían. Hay que estarle cambiando el agua. Recuerden, dos veces a la semana, si se necesitan más veces, hay que estarlo haciendo para que el agua se mantenga limpia y la planta se mantenga sana. Entonces, también eso influye bastante. El fertilizante nitrofosca ayudará a que nuestra plantita de nuevo vuelva a tomar ese color verde en sus hojas, además de que le saldrán nuevas para que vaya agarrando más volumen y se ponga preciosa. Así que, ya sabes cómo fertilizar tus plantas que tengas en agua. Utiliza este fertilizante. La verdad es que te lo recomiendo. Si no lo puedes conseguir, también puedes utilizar el triple 15 o triple 17 de la misma manera. Lo consigues así, granulado. Vas a tomar la misma cantidad en la misma cantidad de agua y haces el mismo procedimiento. Esto te ayudará a que tus plantas se mantengan muy, pero muy bonitas. En otro video les mostraré cómo fertilizarlas con algo natural que también da un muy buen resultado. Si te gustaría ver ese video, déjamelo aquí en los comentarios para írselos preparando lo más pronto posible. Así que, esto sería todo. Espero y que les haya gustado este video. Si fue así, ya sabes que me apoyas bastante dejándome un me gusta, dejándome ahí abajo un comentario y también ayudándome a compartir este contenido. Que llegue a muchísimas personas para que aprendan a fertilizar sus plantas que tienen en agua. Mira la cantidad de raíces que tiene. Muchísimas raíces. Un teléfono pequeñito que esperemos y se ponga mucho más grande. Más adelante les traeré un avance con el resultado para que vean si ya mejoró el color o si salieron más hojas o si ya creció. Esperando buenos resultados. Pero se los garantizo ya que esto lo utilizo en todas mis plantas. Si no has visto el video donde les muestro todas mis plantas que tengo en agua, se los voy a estar dejando aquí abajo en la descripción. Para que vayas y veas que bonitas se ponen gracias a este fertilizante. Así que, pues esto sería todo. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!